Esa lucha de los trabajadores en unidad ha permitido incluso que salgamos de aquí de Guayana a otras partes del país para mostrar pues esa gestión de los trabajadores y hacer también recuperaciones operativas. El Ejército Productivo Obrero nace de una necesidad, nace de una necesidad de tratar de proyectar para el resto del país las actividades que veníamos desarrollando aquí. Una vez ocupadas y recuperadas las empresas y colocadas en elevar la producción que teníamos en estas empresas quisimos dar a conocer lo que se hacía aquí y eso se hizo en el marco de la campaña Admirable Productiva. Empezamos a conversar acerca de las cosas que veníamos haciendo y bueno, determinamos pues, conceptualizamos el hecho de que lo que estábamos haciendo que eran batallas productivas, lo venía haciendo un ejército pero que era un ejército de obrero y que era un ejército productivo y entonces nace lo que se conoce como el Ejército Productivo Obrero que realiza batallas productivas que son intervenciones directas por la clase trabajadora en las empresas paralizadas o semi paralizadas que tiene el Estado y en las comunas para garantizar que se produzcan los bienes y los servicios necesarios para la satisfacción de las necesidades del pueblo.